Tomamos asiento, por favor. Preside esta reunión, plan de apoyo a Guerrero, el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel. La gobernadora constitucional del Estado de Guerrero. La gobernadora constitucional del Estado de Guerrero, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Lo acompañan la gobernadora constitucional del Estado de Guerrero, Evelyn César Salgado Pineda. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. El secretario de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval González. El secretario de Marina, almirante José Rafael Ojeda Durán. La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez Velázquez. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casahugón. El secretario de Bienestar, Javier May Rodríguez. El secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganiz Díaz Leal. La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores. El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Manuel Villalobos Arámbola. La secretaria de Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján. La secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez. El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela. La secretaria de Cultura, Alejandra Frausto. La secretaria de Energía, Rocío Nále García. La secretaria de Economía, Tatiana Cloutier Carrillo. El secretario de Turismo, Miguel Ángel Torruco Marqués. El secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino. El secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Meyer Falcón. La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, María Estela Ríos González. El coordinador general de Programas Integrales para el Bienestar, Carlos Torres Rosas. La subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Victoria Rodríguez Ceja. El director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Valtred Díaz. El director general de la Comisión Nacional de Agua, Germán Martínez Santoyo. El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo. El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Luis Antonio Ramírez Pineda. El director general de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropesa. El director general del Instituto de Salud para el Bienestar, Juan Antonio Ferrer Aguilar. El director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Jorge Mendoza Sánchez. El director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Diego Prieto Hernández. El coordinador de Estrategia Digital Nacional, Carlos Emiliano Calderón Mercado. El secretario de Gobierno del Estado de Guerrero, Saúl López Sollano. El secretario de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, Capitán Ebelio Méndez Gómez. La secretaria de Salud del Estado de Guerrero, Aidea Ibares Castro. La secretaria de Benestar del Estado de Guerrero, María del Carmen Cabrera Lagunas. La presidenta del Patronato DIF en el Estado de Guerrero, Liz Adriana Salgado Pineda. El secretario de Educación del Estado de Guerrero, Marcial Rodríguez Saldaña. La secretaria de la Mujer del Estado de Guerrero, Violeta Pino Girón. La presidenta municipal de Chilpancingo de los Bravo, Norma Otilia Hernández Martínez. Asimismo, damos la bienvenida a los que nos representan, por supuesto, y a los diversos medios de comunicación, y a quienes nos siguen a través de las redes sociales en todo el mundo. Todas y todos ustedes sean bienvenidos. Pedimos la palabra al secretario de Gobernación, licenciado Adán Augusto López Hernández, quien será el moderador de la mesa. Muy buenas tardes a todas, a todos ustedes. Señor presidente, de acuerdo con su instrucción, están aquí todos los integrantes del gobierno federal para detallar, para presentar el plan de apoyo al Estado de Guerrero. En principio tiene la palabra el general secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval. Muchas gracias. Buenos días, señor presidente. Buenos días a todas, a todos. Adelante, por favor, con la presentación. Vamos a informar sobre la situación de seguridad y el plan de apoyo a Guerrero. Adelante. Aquí tenemos la información sobre los homicidios vinculados a la delincuencia organizada en el Estado. Como se ve en la lámina, 2019, 1.462 homicidios. En 2020, 1.122 y en lo que va del 21, 851. La tendencia es hacia la baja. Se ha hecho un trabajo importante por todas las autoridades. Aquí también vemos los homicidios vinculados a la delincuencia en lo que es en la presente administración. Aquí se puede observar cómo va esa tendencia, cómo va, como se mencionó, hacia la baja. Adelante, por favor. El despliegue de las fuerzas. ¿Qué tenemos en el Estado? Por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, 7.236 hombres. Estos hombres están en 12 unidades en todo el territorio. Y más Guardia Nacional, 3.030 elementos, que hacen un total de 10.266 hombres trabajando. De ellos, 8.930 son la parte operativa, los que están de manera permanente trabajando, colaborando con la Policía Estatal y la Policía Municipal, para hacer un total de 16.247 hombres. De ellos, 14.418 operativos, que realizan operaciones en las ocho coordinaciones regionales de la Guardia Nacional. Ahí en el mapa se observa el despliegue. Ahí en Iguala, Guardia Nacional y Ejército. En Tlapa de Comonfort, también Guardia Nacional y Ejército. En Chilapa, la Guardia Nacional. En Cruz Grande, Ejército. En Ayutla, Guardia Nacional. En Acapulco, tenemos Ejército y Guardia Nacional. Chilpancingo, también las dos fuerzas. En Ticuy, personal del Ejército. Sedena, perdón, en Petatlán, también personal del Ejército. Siguatanejo, de la Guardia. Zacatula, personal del Ejército. Punga-Grabato, personal del Ejército y Guardia Nacional. Y en Teloloapan, personal del Ejército. Ahí es como se despliega o se tiene la presencia en todo el territorio. Sobre las compañías de Guardia Nacional, hay cuatro proyectos del 2020 ya concluidos. En Tlapa de Comonfort, en Acapulco, en Chilpancingo y en Siguatanejo. Cinco proyectos del 2021 en construcción, que está Punga-Grabato, Pilcaya, Chilapa, San Marcos. Y ya tenemos concluido uno de esos cinco proyectos en Coahuiliculapa. Y hay 15 proyectos para el 22-23. Estarán en Cirándaro, en Taxco, Iguala, otro más en Chilapa, Ometepec, Marquelia, uno más en Acapulco, Coyuca de Benítez, uno más en Chilpancingo, en Coyuca de Catalán y Siguatanejo. Para hacer un total de 24 cuarteles de compañías de la Guardia Nacional en el Estado. Respecto a lo que se estableció como un concepto operacional para el Estado de Guerrero, para este apoyo que se está dando, se analizó a partir de que se implementó la operación Guerrero, analizamos cuál es el comportamiento en Iguala, Chilpancingo y Acapulco sobre los homicidios vinculados a la delincuencia organizada. Antes del día 13 de agosto, cuando todavía no teníamos este refuerzo, había 57, o teníamos el registro de 57 homicidios vinculados a la delincuencia organizada. Después, cuando se viene la operación, se refuerza Guardia Nacional de 120, crece a 210 elementos, perdón, ese es del Ejército, de Guardia Nacional crece de 445 a 505, se logra la reducción a 31 homicidios vinculados a la delincuencia organizada, que representan el 46%. En cuanto a Chilpancingo, también, a partir de que, o antes de la operación, se tienen 90 elementos del Ejército, crece en la operación a 190, la Guardia Nacional con 480, crece a 540, había homicidios vinculados a la delincuencia 12, se reduce a 8, esa reducción representa el 33%. En Acapulco, también en las mismas fechas, teníamos 120 elementos, crece a 480, la Guardia Nacional de 590 pasa a 690 elementos y la reducción es del 6% de 69 homicidios, pasa a 65. Aquí de las ciudades, donde se presenta mayor índice delictivo, es la que menos reducción se tuvo, entonces, la estrategia de esta operación Guerrero se va a reforzar en este municipio. Vamos a realizar algunas acciones, que adelante las veremos. En cuanto a las operaciones de erradicación intensiva de cultivos denervantes, otra actividad importante que se realiza en el Estado, el Estado es de alta incidencia en la siembra y cultivo de plantillos ilícitos, su ubicación geográfica permite a los narcotraficantes utilizar las vías de comunicación con destino al centro y frontera del país. En el presente año se programaron 13 operaciones de erradicación intensiva, de las cuales 3 son aquí en el Estado de Guerrero. También en la presente administración se han destruido aquí en el Estado 94.935 plantillos de amapola en 8.981 hectáreas, 2.390 plantillos de marihuana en 225 hectáreas y 6 plantillos de coca en una superficie de 4 hectáreas. ¿Cuál es el impacto de las actividades que se han realizado? Ya también considerando la operación Guerrero, disuasión de las actividades delictivas a través de la permanente presencia de las fuerzas militares de la Guardia Nacional y la coordinación con la Policía Estatal, el auxilio a personas y recuperación de zonas afectadas por desastres, las operaciones implementadas en los tres municipios prioritarios que ya cité, han coadyuvado para que el Estado de Guerrero haya descendido del lugar 9 en incidencia delictiva en el año 2020 al lugar 11 hasta el mes de octubre del presente año. De continuar con la tendencia, es probable que Chilpancingo salga de la lista de los 50 municipios con mayor índice de delitos vinculados a delincuencia organizada. Y con esta operación se contempla que la presencia de la Guardia y la coordinación con tropas militares, pues se ha logrado una reducción importante del 46% en Iguala. Sobre el fortalecimiento de la colaboración con el Gobierno del Estado, las acciones que vamos a realizar, lo que se establece dentro de este plan de llevar a cabo es priorizar el uso de información y de inteligencia, la judicialización, que es una parte importante para poder llevar a cabo la detención y el proceso de los principales líderes o generadores de violencia. Se apoyarán las acciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado para cumplimentar órdenes de aprehensión. Permanecerá el esfuerzo interinstitucional de los tres órdenes de gobierno a través de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, que se siona diariamente dirigida por la Gobernadora del Estado. Se mantendrán procedimientos de trabajo para prevenir las actividades delictivas y participar en la atención de las causas que originan el aumento de la incidencia de las zonas de alto riesgo. Se reforzarán las acciones de presencia y puntos de inspección en los límites de Guerrero con Michoacán y Estado de México. Además, se reforzarán acciones contra el desembarque de cargamentos de cocaína en las regiones de la Costa Grande y de la Costa Chica, privilegiar el desarrollo de acciones conjuntas con las autoridades de los tres niveles de gobierno, mantener abierta la posibilidad de adiestrar a las corporaciones policíacas cuando así lo requiera el gobierno del Estado. Se sectorizará Acapulco en base a la incidencia delictiva con asignación de responsabilidades y seguimiento de las acciones de manera similar a Iguala y Silpancingo. Aquí la estrategia, como cité anteriormente, será centrarnos en Acapulco, que es de los tres municipios el que menos se pudo reducir, solamente el 6% de los homicidios. Se mantendrán las operaciones específicas regionales, interinstitucionales en el Estado. Se designarán mandos especiales en las áreas de alta incidencia delictiva, tomando como base el intercambio de información y el diálogo interinstitucional. A continuación, aquí veremos el despliegue militar y de la Guardia Nacional dentro del plan de apoyo guerrero. Ahí vemos el ejército con una presencia de 7.236 hombres. Vemos cómo se dispersa a través de todo el territorio, se despliegue y se cubren las áreas con mayor incidencia delictiva. A continuación, vemos lo que es la presencia de la Guardia, 3.030 hombres. También, cuáles son las áreas que están cubriendo en la actualidad, ya con el plan que se puso en ejecución. Adelante, aquí vemos la parte de la Fuerza Aérea, en donde están actuando y el cubrimiento, el círculo que se tiene es el cubrimiento que dan, la responsabilidad que en el espacio aéreo tienen cada uno de los puntos y que ahí se considera las áreas que refuerzan para las actividades operativas y también de erradicación de plantillos ilícitos. Ahora, tenemos la proyección de las compañías de la Guardia Nacional. Estos serán los puntos en donde se establecerán. Es lo que tenemos, 22 y 23, y lo que aún no concluimos en este año. Y finalmente, podemos ver una lámina donde estará ya todo o donde se plasma todo el despliegue que se tiene, Ejército, Guardia Nacional, Fuerza Aérea y la proyección de la Guardia, para ser gráfico cómo vamos a cubrir o cómo va a quedar en el 24, o más tarde en el 24, ya un despliegue cubriendo el Estado de esta manera. Es cuanto, señor presidente. Interviene el almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de la Marina. Muy buenas tardes. Con su permiso, señor presidente. Adelante. La Secretaría de Marina cuenta aquí, en Acapulco como en Cihuatanejo, con 1.854 elementos desplegados en Cihuatanejo, 332 de Infantería de Marina y una compañía independiente de 43 elementos. Se tiene una estación de búsqueda y rescate ahí también. Y en Acapulco tenemos la octava región naval con cerca de mil elementos y una flotilla naval. Tenemos también una estación de búsqueda y rescate y una unidad de protección portuaria. Y tenemos bajo control la aduana y la administración portuaria integral. La que sigue, por favor. Dentro de las operaciones que se están realizando ahí, pues está la de búsqueda y rescate marítimo. También, desde luego, el plan marina para apoyo a la población civil en zonas y casos de desastre. Y para el Estado de Derecho se tienen siete unidades de superficie, una unidad de aeronaval que normalmente siempre está alimentada por otras unidades, a la fija y a la móvil, que se comisionan aproximadamente un mes aquí en el Estado. Infantería de Marina. Igualmente tenemos y vamos a incrementar la cuestión de inteligencia naval para apoyo a la Secretaría de Seguridad del Estado y la Secretaría de Seguridad del municipio de Acapulco. La que sigue. Se tiene la aduana marítima. Y ahí hay una unidad de protección portuaria para el control de la propia aduana y de la API, que ya dentro de poco va a empezar a funcionar ya dentro de la Secretaría de Marina, porque tenía una concesión particular, la cual ya fue cedida. La que sigue, por favor. Dentro de los operativos que se hacen aquí interinstitucionales, pues está la Secretaría de Marina, la Defensa, la Guardia Nacional, la Fiscalía del Estado, Policía Estatal y Policía Municipal. La que sigue, por favor. También aquí tenemos apoyo a Conapesca, no nada más ahorita en el ámbito de apoyarlos para la cuestión pesquera, sino nos pidieron apoyo también para la cuestión del sistema de COVID, que los ayudamos a poder vacunar a su personal y darle cierto apoyo al personal de Conapesca. La que sigue, por favor. Y como ya es sabido, en la Secretaría de Seguridad Pública hay un capitán de la Marina aquí en el Estado y uno en el municipio de Acapulco. Este elemento llegó con 30… Aquí a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado llega con 30 elementos y en el transcurso de este año se le van a enviar 100 elementos más, de manera que a fin de año va a contar con 130 elementos y para el año que entra nos comprometemos a enviarle 200 elementos más, de manera que él va a operar cerca con 330 elementos de infantería de Marina en el Estado. Igualmente, en el municipio de Acapulco, el que va de Secretario de Seguridad Pública va acompañado de 20 elementos. Se le va a enviar en el transcurso de este año 100 elementos más de infantería de Marina y el año que entra le vamos a incrementar otros 100 elementos más que va a operar con 220 elementos. Y todo esto va a ser a través de la Mesa de Coordinación de la Paz y con el apoyo, desde luego, de la Gobernadora del Estado para que ella, pues, lleve a cabo las coordinaciones necesarias de todas las fuerzas federales que van a estar aquí operando. Igualmente, dentro del Tianguis de Benestar, se ha intervenido aquí en varias comunidades, apoyando a la Gobernatura o a la Gobernadora del Estado en la repartición de algunos enseres para la comunidad. La que sigue, por favor. Y en el plan de vacunación, se han llevado a cabo, aplicado aquí en el Estado, bajo la coordinación de la Secretaría de Marina, 2 millones 439 mil 490 inyecciones. La que sigue, por favor. Dentro de los aseguramientos que se han tenido aquí en las costas, tenemos 13 armas largas, vehículos 10, una embarcación menor, personal 52 elementos, municiones 683 y drogas, se han incautado 609 kilogramos de droga ahorita recientemente. Eso es lo que tenemos aquí planeado hacer, señor presidente. Gracias. Si me permite, se me pasó informarles, señor presidente, que también tenemos un efectivo de 15 mil 885 hombres, que son los mandos territoriales que están colindando con el Estado de Guerrero, para que dentro de las operaciones que podamos realizar, esos estarán en refuerzo en caso de ser necesario, para poder llegar aquí a Guerrero y reforzar donde se requieran las actividades. Tiene la palabra el licenciado Marcelo Ebrard Casabón, secretario de Relaciones Exteriores. Sí, muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. Señora gobernadora, compañeras, compañeros, muy breve. La Secretaría de Relaciones Exteriores, por instrucción del señor presidente, tiene la encomienda de facilitar la promoción del Estado de Guerrero en el exterior. Para eso, específicamente, se harían dos actividades, en conjunto con la Secretaría de Economía y la Secretaría de Turismo. Segundo tema que quisiera yo tocar es, existen, como sabemos en nuestro país, un número importante de agencias de la Organización de las Naciones Unidas, con diferentes propósitos importantes. Haríamos una reunión con el gobierno del Estado para integrar lo que podría llegar a ser el primer plan de trabajo junto a la ONU con un gobierno estatal. Desde luego, en función de las prioridades del gobierno del Estado. Asimismo, estamos trabajando en el Consejo de Diplomacia Turística, junto con el señor secretario de Turismo. Entonces, todo lo que es la estrategia de promoción del Estado en el exterior, para este fin, pues estamos a la orden para llevarlo a cabo, incluyendo todas aquellas actividades en donde México tenga que estar presente en el exterior, pues tenemos 80 embajadas, más la participación de México en 250 organismos internacionales. Y, por último, mencionar que, por instrucción del señor presidente, vamos a incluir al Estado de Guerrero en el diálogo que se está llevando a cabo con los Estados Unidos, derivado del diálogo económico de alto nivel, que tuvimos hace poco una reunión convocada en el Estado de Tabasco. Entonces, vamos a integrar también al Estado de Guerrero. Y eso sería cuanto, señor presidente. Finalizo diciendo que hay una red en Estados Unidos y Canadá de protección y contacto con los migrantes provenientes del Estado de Guerrero, que también es muy importante que hagamos enlace. Ya está instalado, participa en la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud, muchas dependencias aquí presentes, para proteger y estar al pendiente, defender a las y los migrantes provenientes del Estado de Guerrero, en los Estados Unidos particularmente, pero también en Canadá. Sería cuanto, señor presidente. Entre viernes, la licenciada Rosa Isela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. Sí, muy buenas tardes. Con su permiso, señor presidente. Solamente para dar un reporte muy puntual de las actividades de la secretaría, pero más allá, más bien, continuar con la coordinación de mesas de paz que sesionan a diario. Por cierto, que es muy loable la actividad que realiza la señora gobernadora Evelyn Salgado, porque no faltan las reuniones de seguridad. También decir que vamos a trabajar con ella, con el gobierno de Guerrero, en el tema de los recursos para seguridad, el FASP. También nos ponemos a trabajar con el tema de los penales, en apoyo del gobierno federal al gobierno estatal, como usted lo ha instruido. También el trabajo con CONASEC, con la coordinación antisecuestros, con el licenciado Ricardo Mejía, así como vamos a pasar un video de la actividad que se hace en Tianguis de Bienestar, de los artículos que se han incautado en aduanas y puertos. Por instrucción suya, se ha llevado a cabo este programa, ahorita fundamentalmente en la zona de la montaña. Así que le solicito, por favor, a los compañeros que puedan pasar el video. Sería todo, señor presidente. 80 servidores públicos de 7 instituciones del gobierno de México, instalados en el 93 Batallón de Infantería de Tlapa de Comunforte en Guerrero, a las primeras horas del día, se despiertan para alistarse, pasar al comedor a las 4 y media de la mañana y luego abordar los camiones que los llevarán a las localidades donde se instala el Tianguis del Bienestar. La salida es a las 5 de la mañana después del conteo del personal. Los 9 camiones de la Sedena cargados de bienes y 3 más que serán utilizados para el personal están listos para iniciar el trayecto. El camino será largo, los paisajes son hermosos, la niebla cubre los cerros, el sol pronto saldrá y nos dejará ver la majestuosidad de la naturaleza. A veces los caminos se dificultan, los camiones de 6 y media toneladas se abren paso entre los deslaves y de algunos trayectos de terracería y veredas de difícil acceso. Llegando al municipio, un pueblo nos espera, sonriente y lleno de esperanza. Mucha de su gente se trasladó caminando desde comunidades lejanas, otros se organizaron para llegar en vehículos compartidos entre las familias, la mayoría mujeres, adultas mayores con su difícil caminar. Primero baja el equipo de trabajo, después va la logística, el camión de ropa de mujer, el de niña y el de niños, la ropa de hombre, el de artículos diversos, telas y vajillas al último. Los coordinadores preguntan al equipo, ¿estamos listos para empezar? y los compañeros responden al unísono con un sí y aplausos. Por el equipo de sonido en lengua mixteca, náhuatl o tlapaneco, se solicita que se vaya formando la siguiente comunidad y se anuncia que se atenderá primero a todas las mujeres embarazadas, personas con discapacidad y adultas mayores. Después de horas de ardua jornada, las filas van disminuyendo poco a poco, los bienes se van acabando, en los alrededores las personas que participaron en el tianguis del bienestar, revisan los artículos que se llevaron y algunos los intercambian, ingresa el camión que se llevará a la logística y es cargado por el personal. Muy conmovidos por el esfuerzo, los servidores públicos se despiden de las comunidades y abordan los camiones de regreso al batallón de infantería. En Guerrero, a través del tianguis del bienestar, se han atendido a 43.479 familias en 10 municipios de la montaña y faltan 4. A continuación tendremos la intervención del secretario de Bienestar, Javier May Rodríguez. Con su permiso, señor presidente, saludo a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, a mis compañeras y compañeros del Gabinete Federal, a quienes se integran el Gabinete Estatal y al pueblo de Guerrero. En Guerrero, 247.217 personas adultas mayores reciben su pensión para el bienestar, que de enero a octubre significó ejercer 3.535 millones de pesos y para noviembre y diciembre se invertirán 963 millones de pesos. Conforme a sus instrucciones, se continúa la incorporación de adultos mayores de 65 años a 67, la meta en Guerrero es de 63.571 nuevos derechohabientes, de los que ya se han registrado a 45.559, lo que representa un 71% de avance. 41.485 personas con discapacidad permanente también reciben su pensión, que de enero a octubre ha significado una inversión de 560 millones de pesos y en el último bimestre implicará otros 112 millones de pesos. 20.652 niñas y niños de madres trabajadoras guerrerenses han recibido apoyos por 165 millones de pesos de enero a octubre y el último bimestre del año recibirán 33 millones de pesos. En suma, en Guerrero, estos tres programas cuentan con 309.350 derechohabientes, quienes ya recibieron 4.260 millones de pesos de enero a octubre y en lo que resta del año se dispondrá de 1.108 millones de pesos. 11.668 guerrerenses, sobre todo mujeres, han recibido tandas para el bienestar con una inversión de 70 millones de pesos para impulsar proyectos y fortalecer la economía de sus familias. En Guerrero, el programa Sembrando Vida tiene presencia en 1.668 localidades de 56 municipios, incluidos los 10 que se agregaron con la ampliación del programa que usted indicó. Inicialmente, el programa contaba con 20.000 sembradoras y sembradores, pero se incorporaron 10.000 más. Actualmente, son 30.000 sembradoras y sembradores. De ese total, el 37% son mujeres y el 63% son hombres. El 18% es población indígena. Por su trabajo, reciben un jornal de 5.000 pesos al mes y se ha invertido 150 millones de pesos mensuales en el pago por su trabajo. Pero si le sumamos el pago a personal operativo, que también son empleados locales, más insumos, en este año 2021, Guerrero ha recibido más de 1.416 millones de pesos del programa Sembrando Vida. El programa alienta el relevo de la generación en el campo con 2.441 becarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro y reforesta 75.000 hectáreas con 56 millones de plantas. Si sumamos los montos de las pensiones para los adultos mayores, las pensiones para personas con discapacidad, los apoyos a niñas y niños de madres trabajadoras, las tandas para el bienestar y la inversión de Sembrando Vida, este año, en el 2021, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Bienestar, invertirá 6.854 millones de pesos en beneficio del pueblo de Guerrero. Es cuanto, Presidente. A continuación, interviene el ingeniero María Luisa Lórez González, Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Gracias. Con su permiso, Presidente, Gobernadora, compañeras y compañeros del Gabinete y del Gobierno del Estado Guerrero. Adelante, por favor. Comentar que parte de lo que hace el sector ambiental es el cuidado y la preservación. Si sumamos en las áreas naturales protegidas, federales, estatales y destinadas voluntariamente a la conservación, tenemos una suma de 168 mil hectáreas, que son muy importantes porque preservan y cuidan 1.332 especies de vertebrados y de estos, 326 están en peligro de extinción, por eso es muy importante y relevante seguir haciendo este cuidado. Adelante, por favor. También una vocación que tiene el Estado de Guerrero en su zona alta es lo forestal. Tienen el 14º lugar a nivel nacional con esta vocación. tristemente, también tiene una presión de deforestación, a veces por quema, por tala ilegal y sabemos que en las partes altas tienen suelos muy pobres, por eso necesitamos coadyudar así con el programa Sembrando Vida que lo trae bienestar, pero también a través de la reforestación en zonas forestales con vocación como los ejidos que tenemos acá, 986 ejidos y comunidades. Adelante, por favor. De los recursos forestales hay dos presiones fuertes. En áreas naturales protegidas por cuestiones de vivienda o inmobiliarias, aquí podemos ver el Parque Nacional El Veladero en Acapulco que es la zona alta y recordar que son sus recargas de agua. En este sentido, tenemos que cuidar como sector ambiental que se proteja en este caso para su uso que es conservación y hemos hecho algunas acciones también en el caso de tala ilegal. Tenemos a Guerrero y a un trabajo desde abril trabajando directamente varias instituciones por la tala ilegal. Adelante, por favor. Y estas son algunas de las acciones que hemos hecho como sector en el 2021. Se ha erogado por parte de la CONAM, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la Comisión Nacional Forestal y CONAGUA, la Comisión Nacional del Agua, un ejercicio de 240 millones de pesos. ¿En qué lo hemos ejercido? En manejo forestal comunitario, en restauración forestal, en servicios ambientales, en protección forestal, en cuestiones que tienen que ver con el cuidado del agua y la limpieza del agua. Iniciamos un trabajo muy serio a nivel nacional y escogimos algunas costas, zonas federales marítimas. Dentro de estas zonas federales marítimas, escogimos el puerto de Acapulco en la zona costera porque era muy importante el hacer la delimitación y deslinde para colocar orden justo en este lugar. Y estamos haciendo este trabajo, esta estrategia contra la tala ilegal que varias instituciones que estamos sentadas el día de hoy lo estamos haciendo y en esto vamos. Hay 64 recorridos carreteros, 65 filtros de revisión al transporte de materias primas forestales, cuatro inspecciones a centros de almacenamiento que son aserraderos y de estos ya clausuramos uno, inspección a dos predios con aprovechamiento forestal autorizado porque a veces los permisos no corresponden y se tiene en puerta un convenio institucional para atender la contaminación del río Atoyac para dar saneamiento. Adelante, por favor. Y este es el plan de acción para 2022, una inversión a través de estas instituciones del sector ambiental de 291.33 millones de pesos y planteamos que podamos también trabajar ordenamientos ecológicos, tienen 81 municipios, podremos nosotros trabajar directamente en esta metodología y consideramos que con esto podemos colocar y poner orden. También, creación de programas municipales para la abreviación de gestión de residuos, en este caso los rellenos sanitarios a veces no existen en todos los lugares, solo 16 de 81 municipios cuentan con ese instrumento y es básico para cuestiones también de salud. Y seguir planteando esta estrategia de fortalecimiento contra la tal ilegal y deforestación. Muchas gracias. interviene el ingeniero Rocío Nález García, secretaria de Energía. Buenos días, tardes, presidente, gobernadora, compañeros. Bueno, en materia de energía se reporta, señor presidente, sobre el plan de electrificación a Guerrero. En Guerrero, del 2018 a la fecha, al cierre del 2021, se va a terminar con 81.775 nuevos usuarios de electricidad. A nivel nacional, tenemos un índice de 99.15% de cobertura, pero aquí en Guerrero es el 98.02. De estas zonas de electrificación, están divididas en cinco zonas, la zona de Chilpancingo, la zona de Guerrero Norte, Acapulco, Altamirano y Siguatanejo, está por zonas. También la Comisión Federal de Electricidad, que es quien se encarga de la electrificación en este estado, tiene un proyecto, tiene proyectos de líneas de transmisión, porque hay zonas en las que están muy lejanas y no tienen acceso a la electricidad. Hay tres proyectos hasta la fecha ya autorizados, ya están listos en la CFE y que sin duda vamos a trabajar con la gobernadora, en tres de ellos porque necesitamos hacer las consultas con la población para la línea de Ixtapa potencia, que es de Ixtapa, otra que es Bonfil, Papagayo y otra que es de tierra colorada Ayutla, donde la CFE ha estado trabajando y que necesita entrar. Por otro lado, Guerrero, junto con Chiapas y Veracruz, fueron de los primeros estados que se dio el proyecto de electrificación con paneles solares a las zonas más aisladas. De esto se llaman sistemas aislados que es a través del FESUE, que este fondo son recursos del SENACE sobre las pérdidas diarias del mercado mayorista, estos recursos pasan a este fondo y ya hay 38 localidades en estos ocho municipios que son zonas apartadas, para el 2021 ya se está trabajando con la CFE, tendrá una inversión de 21 millones 765 mil pesos y para el 2022 son 41 localidades de 14 municipios para llevarles estos sistemas aislados, prácticamente aquí tengo la relación de los municipios, se lo voy a entregar a la gobernadora para que tenga pues el dato. Y en cuanto a combustibles, Guerrero tiene reserva para 4.3 días de gasolina, 5.4 días de diésel y 7.7 días de turbosina, donde Pemex principalmente es el que garantiza el abastecimiento a través de, tenemos ocho centrales de almacenamiento en todo el Pacífico, pero sobre todo pues aquí está la de Iguala y la de Acapulco. Entonces, en esto estamos trabajando en el sector de energía. Corresponde el turno a la maestra Tatiana Cluter Carrillo, secretaria de Economía. Ahora sí. Con su permiso, señor presidente, señora gobernadora, alcaldesa y compañeros, vamos a presentar primero los resultados de diferentes programas de financiamiento que se llevaron a cabo o que se han venido llevando a cabo a lo largo del año 2021. En lo que va del año se han dispersado 2.596 créditos a micro, pequeña y mediana empresas en el estado de Guerrero con una dispersión de 140.2 millones de pesos de créditos denominados, con apoyos denominados créditos a la palabra, se dieron 2.279 dispersando 156.9 millones de pesos de Pronafim. El número de créditos que se entregaron fueron 274 con un monto promedio de 13.273 pesos con un total dispersado de 3.7 millones de pesos. El programa con la modalidad de los financiamientos a microempresas familiares se dispersaron de la siguiente manera, microempresa familiar 278, empresas cumplidas 764 y mujeres solidarias no acreditó al principio y luego tuvieron 626 mujeres y de Pronafim 274. En el Sistema Nacional de Garantías con la Banca del Desarrollo se dieron 42 créditos con un promedio de 79.6 millones de pesos. En lo que respecta a las acciones que se pueden realizar y que estaríamos realizando con el estado de Guerrero, de acuerdo a las atribuciones que se tienen en la Secretaría, hablamos de promoción de inversiones para el estado tanto en el interior del país como en el exterior en conjunto como bien decía el Secretario de Relaciones Exteriores. También tenemos el fortalecimiento ahorita y la elaboración del proyecto para turismo médico que habremos de llevar a cabo con la Secretaría de Salud y la Secretaría de Turismo, campañas para promover todo lo que es las exportaciones y el acompañamiento de los mismos y la Agenda México 2030 para promover los objetivos de desarrollo sostenible de forma transversal con el resto de las secretarías. Adicionalmente, ofrecemos cursos, más de 50 cursos de capacitación en línea gratuitos que fomentan el desarrollo de las capacidades empresariales para la micro, pequeña y mediana empresa que se albergan en nuestro portal de Mipimes.mx. Adicionalmente, tenemos el programa de Empresas Artesanales en Economía Digital en donde se capacita y se acompañan las empresas que realizan productos artesanales o a las artesanas para poder llevarlas a desarrollar sus productos en las economías locales y de exportación a través de relaciones que tenemos con compañías que colaboran en este sentido. Adicionalmente, tenemos habilidades digitales para las mujeres mexicanas del siglo XXI que es un micrositio en el cual estamos fortaleciendo las habilidades tecnológicas de mujeres empresarias para poder incluirlas en la economía igualitaria y próspera a través de diferentes cursos y tenemos aquí la página en la cual se pueden registrar que es mexicanasdigitales.mx y por último tenemos el apoyo para exportar en Mipimes un programa que se llama Fit for Partnership un programa gratuito de entrenamiento para que los gerentes de las pymes mexicanas establezcan relaciones de negocio y o alianzas comerciales con Alemania tenemos la iniciativa de Sheetrade un espacio de intercambio de experiencias entre empresarios y empresarias socios estratégicos y gobiernos donde se promueve y fomenta el desarrollo productivo e integración de cadenas de valor y las oportunidades de exportación y atracción de inversión como un espacio que proporciona información sobre el panorama de oportunidades a través de la fortaleza que tenemos con el TEMEC y tenemos varias plataformas de apoyo a la exportación como lo es Comercio AMX y para el comercio local Mercado Solidario es cuanto señor presidente tiene la palabra el doctor Víctor Manuel Villalobos Arámbula secretario de Hercúl muchas gracias con su venia señor presidente saludo con gusto a la licenciada Evelyn Salgado Pineda gobernadora del estado de Guerrero y a todos mis compañeros colegas de gabinete aquí presentes el estado de Guerrero cuenta con una gran diversidad de recursos naturales lo que nos permite tener una relevante producción de granos básicos así también como cultivos propios de los climas tropicales por lo que con una frontera de 744 mil hectáreas presenta una muy gran oportunidad para la producción y yo diría también la diversificación no sólo de alimentos para el estado sino también para el resto del país por ello que dentro de las líneas de acción de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural Guerrero es sin duda uno de los estados de las entidades que tienen especial atención por parte de nosotros y tal es el caso del programa de fertilizantes que como es del conocimiento hoy día atiende al 100% de los municipios del estado durante el presente ejercicio a través de 118 centros de distribución se han atendido a 334 mil 296 productores mediante la entrega de 151 mil 569.6 toneladas de fertilizante y una tensión equivalente a 505 mil 232 hectáreas de las cuales el 95.6% corresponden al maíz 3.9% a frijol y menos del 1% está destinado al cultivo del arroz dicho programa se lleva a cabo de manera coordinada con los tres niveles de gobierno toda vez que estamos convencidos de que el trabajo en equipo es clave es fundamental para lograr las metas que nos hemos propuesto aprovecho este espacio para agradecer a cada uno de los sectores y las instituciones que se han sumado a esta tarea del programa la Secretaría de Bienestar Pemex Guardia Nacional Segalmex y desde luego las autoridades locales quienes han jugado un papel de gran relevancia en la difusión del programa así como también la organización para la entrega de los fertilizantes hoy en día el 46.2% del programa de fertilizantes se destina a mujeres lo que se refleja en el trabajo continuo para reconocer su labor y la contribución del sector primario y el compromiso que refrendamos para contribuir a cerrar la brecha en el equilibrio de género de la misma manera en apego a la ley nacional de desarrollo y comprometidos de no dejar a nadie atrás y no dejar a nadie afuera el programa ha dado prioridad a las localidades indígenas siendo atendidas con documentos de posesión legal de tierras reconocidos por los usos y costumbres dando como resultado una atención a 98.789 productores ubicados en las localidades indígenas de los cuales 49.891 o sea el 50.5% son mujeres entre los resultados obtenidos se tiene un incremento en la producción señor presidente de maíz de 147 mil toneladas en comparación con el año 2018 colocando al Estado por primera vez como el sexto productor de maíz a nivel nacional y se cosechó en el ciclo pasado 1.419.340 4 toneladas de maíz anticipamos señor presidente señora gobernadora que este año tendremos una cosecha muy superior a lo que aquí estamos reportando a la par del programa de fertilizantes ejecutamos también el programa de producción para el bienestar el cual mediante la entrega de apoyos directos al productor permite llevar a cabo las labores culturales y también de adquisición de algunos insumos agrícolas actualmente apoyamos a 181 mil 60 productores de granos también apoyamos a productores de café de cacao y de miel por un monto superior a los 877 millones de pesos como se puede ver señor presidente señora gobernadora hay mucho trabajo ya realizado pero también hay mucho más por hacer y con sus instrucciones continuaremos sacando de la pobreza a los campesinos guerrerenses con apoyos directos y sin intermediarios y obviamente sin corrupción muchas gracias es cuanto el ingeniero Jorge Erganiz Díaz Leal secretario de comunicaciones y transportes con su permiso señor presidente señora gobernadora me permite informar las actividades que llevamos a cabo en el estado de Guerrero por favor las primeras para el ejercicio 2021 se autorizaron mil 460 millones de pesos con lo cual se da atención a diversos programas de la infraestructura carretera misma que se desarrollan detallan a continuación por favor la siguiente el programa de conservación de carreteras federales libres de viajes destinaron 440 millones de pesos a trabajos de conservación reconstrucción de puentes recuperación de pavimentos así como colocación de señalamiento horizontal y vertical siguiente por favor en cuanto a la construcción y modernización de carreteras federales se atienen 10 kilómetros y 12 entranques de la autopista acapulco huatulco tramo el callaco san marcos con una inversión de 194 millones de pesos y un avance de 85% por favor la siguiente respecto al programa de conservación y construcción de caminos rurales con una inversión de 359 millones de pesos se da cumplimiento a compromisos presidenciales por lo cual se ejecutan trabajos de pavimentación ampliación de ancho de carriles obras de drenaje construcción de caminos de conexión y puentes vehiculares en diversos municipios del estado como Ayutla Catepec tramo San José la Hacienda Encino Amarillo conexión Guadalupe Victoria estado de Guerrero a Antonio Cotlán estado de Oaxaca Lucerito Tlacuapa entre otros asimismo estamos iniciando la reconstrucción y conservación del camino de Tlapa Marquelia por favor la siguiente por otra parte se realizan trabajos en carpeta asfáltica plazas de cobro y rampas de emergencia que estarán concluidos próximamente con lo que se concretará la primera etapa de los 21 kilómetros del libramiento poniente Acapulco tramo la venta bajos de elegido por favor la siguiente se dio atención inmediata a los daños presentados por la red de carretera federal libre de viaje y en la autopista Cuernavaca Acapulco ocasionados por los diferentes fenómenos naturales como el sismo con magnitud de 7.1 ocurrido el 7 de septiembre de 2021 así como el paso de huracanes y lluvias intensas que provocaron derrumbes y deslaves los trabajos consistieron en remoción de rocas en la carretera Chilpancigo Acapulco sustitución de tubería de obras de drenaje y construcción de muros de mampostería en tramos de las carreteras Acapulco Cihuatanejo y Ciudad Altamirano Cihuatanejo por favor la siguiente por último informo que para el ejercicio 2022 se habían considerado en el proyecto de presupuesto de egresos de la federación 3 mil 125 millones de pesos para dar continuidad a la construcción modernización y mantenimiento de la infraestructura carretera federal estatal incluyendo los caminos rurales y alimentadores adicionalmente el día de ayer el señor presidente nos dio la instrucción de atender los caminos de 21 municipios en la zona alta de las montañas con una inversión de 2 mil 100 millones de pesos en forma similar a los caminos de concreto de Oaxaca así como reconstruir el camino Tlapa-Metlacotonoc de 80 kilómetros es cuanto siempre Tiene la palabra el maestro Roberto Salcedo Aquino secretario de la Función Pública La Secretaría de la Función Pública tiene el encargo de que todos los programas del gobierno federal se cumplan con eficacia con probidad y en el tiempo previsto por lo tanto la Secretaría de la Función Pública acompañará a todos los ejecutores del gasto para destrabar cualquier situación que perturbe la sana operación de los programas nuestro encargo es agilizar y acompañar para la correcta operación de todos los programas presupuestarios en especial aquellos que atienden las necesidades más sensibles de los guerrerenses la educación la salud y el bienestar La Secretaría de la Función Pública acompaña sobre todo y de una manera especial el gasto federal transferido al Estado de Guerrero por medio de convenios de coordinación que este año ascendió a 5.700 millones de pesos de estos la mitad fueron para educación una tercera parte para carreteras y vías de comunicación y el resto se destinó a servicios de salud para la población sin seguridad social el propósito de todos nosotros es combatir la corrupción y la impunidad y llevar a cabo una excelente administración de los recursos públicos para el bien de la población guerrerense muchas gracias Tiene la palabra la maestra Delfina Gómez Álvarez Secretaria de Educación Pública Buenas tardes señor presidente gobernadora buena tarde presidenta buenas tardes en un principio voy a dar un informe de lo que ahorita se tiene en lo que se refiere a los servicios que presta Secretaría de Educación Pública el regreso a clases es el reto que tenemos con prioridad ya que contamos que en ese número de escuelas por tiempo no detallo todas pero tenemos ahí el dato docentes y alumnos y el número de alumnos vacunados son docentes vacunados son 77 mil 922 ahí la lo que vamos a fortalecer es precisamente la plática con los docentes y con los padres de familia para que los pequeños ya regresen lo más pronto que se pueda a lo que son las clases presenciales ya que es un reto que tenemos dentro de este estado en lo que se refiere a la infraestructura escolar la siguiente por favor ahí bueno también tenemos el problema con servicios de agua y luz que hemos estado trabajando con la Comisión Federal de Electricidad y en su momento vamos a precisamente a dar reuniones de trabajo para dar solución en la medida de lo posible sobre este problema que se mantiene en las instituciones en lo que es la siguiente en lo que se refiere a la asignación de plazas pues ahorita se tiene proceso de selección en educación básica que es a través de la promoción vertical y tenemos un total de precisamente mil doscientos sesenta y un plazas en proceso de asignación aquí cabe hacer el señalamiento que es algo que nos preocupa también es uno de los problemas que se tienen aquí en en Guerrero en lo que se refiere a plazas debido a que en algunas anteriores administraciones pues se dieron muchas plazas y la verdad no concuerda el número de plazas con número de instituciones entonces es algo que estamos atendiendo referente a la escuela es nuestra que es otro de los programas también que se ha dado mucha atención y que Guerrero es uno de los que se ha beneficiado la siguiente por favor tenemos precisamente tres mil ochocientos sesenta y un comités escolares de administración participativa y bueno ahí está el monto de setecientos cuarenta y un millones ochocientos mil pesos vamos a dejar esta gráfica para que precisamente la gobernadora junto con el secretario de educación tenga conocimiento de cuáles son las escuelas que se han beneficiado y cuáles son los municipios en donde están localizadas la siguiente de esto el avance del programa de la escuela es nuestra es un total de nueve mil ciento veintiún escuelas tenemos un avance de tres mil ochocientos sesenta y uno quedan pendientes cinco mil doscientos sesenta por ejecutar precisamente ese recurso y otro programa que también es muy noble y que se ha dado la prioridad precisamente es becas para el bienestar Benito Juárez en donde tenemos becados tanto a alumnos de educación básica por escuela primaria secundaria como la beca universal para estudiantes de media superior y jóvenes escribiendo el futuro que son los que atienden precisamente a los universitarios realmente también es uno de los programas que ha sido muy redituable para nuestros jóvenes la intención del gobierno federal es precisamente que ningún joven se quede sin estudiar por motivos de cuestión financiera entonces ese programa ha sido muy noble y Guerrero ha sido muy beneficiado con este programa en lo referente a libros de texto gratuitos que son los materiales educativos pues ahí tenemos que se ha entregado el 93% de precisamente libros de texto únicamente nos queda pendiente la cuestión de lo que es el braille macrotipo y educación indígena que eso es lo que se están dando en este momento y además también el compañero Max que está encargado está dando también dotando de materiales de biblioteca a las escuelas también si hay alguna necesidad estamos a sus órdenes y podemos trabajar el apoyo a libros para biblioteca a nuestras escuelas eso es lo que llevamos de manera general qué es lo que nos comprometemos o qué es lo que se está pensando precisamente seguir trabajando y fortaleciendo los cuatro aspectos que al gobierno federal y a una servidora nos interesa mucho que es precisamente lo de docentes que es el de ajustar o trabajar la cuestión de lo de las plazas que es importantísimo fortalecer también la participación y diálogo con las normales eso me da mucho gusto que aquí el compañero Marcial Rodríguez que es el secretario de educación ya se han tenido pláticas y vamos a hacer precisamente ese fortalecimiento con los docentes ahí sí nada más les pedimos a nuestros docentes que el gobierno federal y todos nosotros le apostamos mucho al diálogo le apostamos mucho a la colaboración al trabajo en equipo pero también que todo sea conforme a la ley que nos vamos a ir conforme precisamente a lo que establece la ley y creo que va a haber una comunicación muy buena en lo que se refiere a la escuela es nuestra también ya se está dando la atención por instrucciones de nuestro señor presidente ya atendimos los dos los dos casos de los programas de las maestras que ayer se acercaron ahí en su gira al presidente ya estamos atendiéndolos a la secundaria y a la prepa popular hoy tenemos reunión precisamente y haremos lo propio para los encargos que al presidente siempre le preocupa precisamente atender a los más desfavorecidos y estamos con ello y en lo que se refiere a becas se va a fortalecer el número así como de libros de texto pues vamos a pedir la participación de los maestros que sí colaboraron en la elaboración de los anteriores y seguiremos pidiendo su apoyo es cuanto señor presidente muchas gracias corresponde la intervención al doctor Jorge Alcocer Varela secretario de salud compañeros y compañeras son siete las acciones para mejorar los servicios de salud en Guerrero en principio en cuanto a infraestructura se rehabilitarán 150 centros de salud con un monto de inversión de 85.4 millones de pesos en especial se pondrá la atención a la torre del Instituto Estatal de Cancerología que incluye la adquisición de un acelerador lineal el monto en este caso es de 175 millones de pesos es un proyecto ejecutivo en colaboración en el segundo punto los medicamentos a partir de mañana llegarán más de un millón de piezas de medicamentos que incluye todos los grupos terapéuticos aquellos que se dedican para el cáncer los del corazón los de la diabetes antibióticos entre otros y en cuanto a los recursos humanos en 1.053 unidades médicas se atenderá de inmediato la necesidad actual con 866 médicos y 1.940 enfermeras así como otros grupos de profesionistas de la salud como promotores de la misma gestores psicólogos estomatólogos y nutricionistas los recursos humanos se continuarán con el apoyo de 454 médicos y enfermeras que atienden en la actualidad todavía la pandemia en la entidad el programa de atención a la salud central para todo lo que requiere un estado tan marginado cubre las áreas de más alta marginación con 543 trabajadores de la salud en primero y segundo nivel de atención siguiendo con la atención especial para las áreas municipios de mayor marginación se otorgarán recursos para la operación de 53 unidades móviles por más de 5 millones de pesos y se sustituirán 10 unidades médicas móviles para atender las localidades de esta alta marginación se capacitará al personal de salud y en el próximo mes se iniciarán los cursos de capacitación para más de 500 enfermeras y médicos del primer nivel y así mejorar sus competencias y brindar mejores servicios de salud y por último 4 mil 881 trabajadores que aparecen en el registro nacional para regularización en el estado serán beneficiados eso es cuanto y muchas gracias la palabra la maestra Luisa María Alcalde Luján Secretaria de Trabajo y Previsión Social muchísimas gracias presidente gobernadora por instrucciones del presidente nos hemos dado la tarea de implementar el programa jóvenes construyendo el futuro en todos los municipios del estado de Guerrero para garantizar oportunidades a jóvenes que no tienen trabajo no estudian a la fecha 136 mil 975 jóvenes han participado en el programa de los cuales 57% son mujeres y 43% son hombres con una inversión desde que iniciamos en 2019 a la fecha de 4 mil 475 millones de pesos que se pagan a través de las becas a los aprendices una beca que es lo equivalente al salario mínimo este año 4 mil 310 pesos mensuales hasta por un año actualmente se están capacitando y están trabajando 53 mil 916 jóvenes en el estado en más de 15 mil diferentes centros de trabajo desde empresas grandes medianas hasta unidades económicas pequeñas adelante tenemos proyectado incluir incorporar a 8 mil 330 jóvenes adicionales a partir de este mes hasta diciembre y trabajar con el gobierno del estado para 2022 incorporar a por lo menos 80 mil nuevos jóvenes aprendices adelante vamos a implementar de la mano con el gobierno del estado una estrategia para tres municipios chilpancingo igual a yacapulco para garantizar que ningún joven de estos tres municipios quede excluido del programa y se le puedan garantizar oportunidades de empleo adelante también hemos venido fortaleciendo la bolsa de empleo del estado hemos hecho cuatro ferias de empleo en este año hemos atendido a más de 16 mil buscadores de empleo y actualmente estamos ofertando 449 vacantes en el estado también tenemos proyectado apoyar a 900 trabajadores en el programa de trabajadores agrícolas temporales para el próximo año estos trabajadores que acuden a Canadá de manera regular adelante respecto a la reforma laboral y la implementación del nuevo modelo de justicia a partir del 3 de noviembre de este año vamos a transitar al nuevo sistema de justicia para poder radicalmente bajar el tiempo de atención de la solución de conflictos laborales de promedio ocho años estamos reduciéndolo a máximo cuatro meses se van a abrir los tribunales laborales y los centros de conciliación a partir del 3 de noviembre en digamos en lo federal y vamos a acompañar a la entidad federativa para que el próximo año pueda incorporarse también adelante finalmente se han regularizado por la reforma de subcontratación de los 2 millones 800 mil trabajadores que salieron del esquema de subcontratación abusiva 26 mil 644 son del estado de Guerrero es cuanto presidente tiene la palabra el arquitecto Román Meyer Falcón secretario de desarrollo agrario territorial y urbano muchas gracias señor presidente gobernadora compañeros de gabinete siguiente lámina en lo que corresponde a las acciones del programa de mejoramiento urbano 2019 al 2021 se invirtieron más de 37 obras en lo que corresponde a Acapulco se hicieron más de 8 mil 600 acciones de vivienda por un monto de inversión de 684 millones de pesos y llegamos prácticamente a un proceso de regularización de 2 mil escrituras tenemos proyectado pues seguir teniendo inversiones en el estado de Guerrero en Iguala y Chilpancingo el próximo año por un monto de 700 millones de pesos más otros 200 de lo que corresponde la vertiente de vivienda con un total de prácticamente 900 millones de pesos siguiente lámina lo que corresponde al programa nacional de reconstrucción bueno pues este va en términos generales a nivel nacional un 88% de avance físico las acciones en el estado de Guerrero fueron casi 2 mil acciones de vivienda 81 acciones en materia de cultura 23 acciones en materia de salud y en educación 111 instalaciones todo con una inversión promedio superior a los mil millones de pesos siguiente lámina en lo que corresponde en materia de vivienda estamos hablando de colocación de créditos por parte de la infonavida en la entidad de aproximadamente 10 mil créditos por el fobiste de 5 mil y sociedad hipotecaria federal apoyando también con acciones que rondan en los 3 mil 400 acciones en relación a la solicitud de atención de la zona de vivienda de cataluna que nos comentó hace en la mañana señor presidente comentar que al día de hoy el infonavida ha otorgado 277 apoyos a las viviendas que fueron afectadas el 7 de septiembre pasado en ese desarrollo habitacional en la bahía de acapulco y estaremos conformando una mesa de trabajo con infonavida fobiste bienestar y protección civil a partir del día de mañana muchas gracias cuanto tiene la palabra la licenciada Alejandra Frausto Guerrero secretaria de cultura buenas buenas tardes gracias presidente por convocarnos gracias querida Evelyn primera gobernadora Guerrero un gusto estar aquí con tu equipo compañeros y con la presidenta de chilpancingo Guerrero es infinito en cultura en sus siete regiones y estamos enfocando nuestras acciones a las niñas y a los niños son esponjas los niños y las niñas y ahí es donde nos toca darles alternativas ahí es donde nos toca atender las causas por lo que el programa de cultura comunitaria está interviniendo por el momento en 25 semilleros creativos de música danza teatro literatura pintura y dibujo para que las niñas y niños a través del arte puedan transformar sus días de lunes a viernes tres horas en una construcción de una realidad distinta y una generación que esté orgullosa de su identidad vamos a fortalecer este trabajo en la sierra y en la montaña que voy a hablar de ello posteriormente también también tiene que ver con la recuperación del espacio público donde se regenera la confianza donde se encuentran de nuevo las familias y todo este trabajo que ayuda a combatir el miedo y a recuperar la confianza en la sociedad lo estamos haciendo de la mano en coordinación con la Secretaría de Cultura Estatal y con el DIF estatal aquí está Liz también la siguiente por favor tenemos un programa especial para la montaña de Guerrero esta zona que se reconoce como una de las más marginadas o la más marginada del país coincide con un binomio que nos duele en el país aquellos lugares en donde mayor marginación hay es donde mayor riqueza cultural hay siempre se cumple tiene que ver con la población indígena Adelfo no me dejará mentir en esta razón y ahí en esta zona mixteca no es la excepción estamos comenzando en esta administración estatal con un programa ahora en diciembre Navidad en las montañas pidiendo prestado el título a Altamirano y una acción profunda en esta zona ahí estamos trabajando de manera respetuosa en zonas que son difíciles como Ayagualtempa en el municipio de José Joaquín Herrera o Huicantenango y ha habido una alta también petición de instrumentos para bandas musicales ya que la mixteca tanto la oaxaqueña la poblana y la guerrerense se distinguen por esta tradición musical estas acciones culturales inciden en la prevención y estamos haciendo un trabajo comunitario muy de la mano con el Estado y con CONAPO con la Secretaría de Gobernación para prevenir el embarazo infantil que es una de las problemáticas más serias en la montaña de Guerrero adelante dentro del plan prioritario Chapultepec naturaleza y cultura Guerrero también tiene un papel importante en la residencia oficial del pueblo de México se recibirá Guerrero en tres momentos ahora muy cerca 6 y 7 de noviembre con la presencia cultural de la región de Tierra Caliente también en el encuentro original que es un encuentro nacional de arte textil que tendrá una gran proyección internacional participan un buen número de guerrerenses y por supuesto la presencia que tendrán las actividades y las manifestaciones culturales de Guerrero en Los Pinos y en la cuarta sección de Chapultepec del 17 al 19 de diciembre estamos esperando muestras artísticas artesanales gastronómicas asimismo en Los Pinos artesanos y artesanas de Xalitla que se dedican al papel amate pintarán un mural muy parecido al que está aquí enfrente en el Teatro Sentimientos de la Nación por último informar lo que tiene que ver con el Plan Nacional de Reconstrucción ya lo comentó Román en 81 acciones 95 inmuebles ya hemos entregado el 97% de ellos está en proceso todavía emblemáticamente Santa Prisca y con la última con el último sismo se dañó la Catedral de la Asunción donde se dictan los sentimientos de la Nación ya lo estamos atendiendo con Diego Prieto que está aquí presente del INA y pues aquí vemos la Casa de los Vientos en Acapulco también que se acaba de terminar de restaurar sus murales pero se dañó fuertemente con el último sismo ahí fue abajo el epicentro y pues es parte de lo que estamos haciendo para recuperar Acapulco tradicional es cuanto presidente gracias Muchas gracias señor presidente gobernadora compañeros y compañeras de gabinete amigos todos hemos tenido señor presidente ya cuatro reuniones de trabajo con la gobernadora en donde hemos acordado las siguientes acciones en la siguiente gráfica podemos ver que a partir del próximo año llevaremos a cabo un evento detalle internacional que se llama Downhill en el que participan 12 naciones habrán 45 mil espectadores y desde luego que le dará realce para que este tipo de evento se tenga cada año y sea emblemático para fortalecer Taxco en la siguiente de acuerdo a sus instrucciones desde la campaña ya quedó para el próximo tianguis del año siguiente la versión 46 para Acapulco será del 22 al 25 de mayo ya se regresó al calendario oficial después de que se cancelaron muchas ferias a nivel internacional también estará la edición número 48 y teniendo en consideración que el 2023 lo tiene la Ciudad de México queda ya completo para la actual administración las sedes del tianguis turístico en la siguiente podemos ver que habrá hemos tenido reuniones con empresarios y ya se está por concluir el estadio que promovimos con los empresarios y vamos a tener el abierto de tenis en lugar de un cupo de 3 mil 500 personas el nuevo auditorio el nuevo estadio que usted dio el banderazo en el tianguis de Acapulco en el 2019 será para 13 mil 300 y habrán más eventos de talla internacional y también esperemos que se pueda intervenir Siguatanejo para posteriormente declararlo pueblo mágico ya que va a haber grandes inversiones y las darán a conocer los empresarios el próximo año en materia de producto turístico en la siguiente gráfica estamos hablando de que ya tenemos a nuestro equipo de especialistas para que den los cursos de integración de producto que es lo más importante para poder fomentar las corrientes turísticas de internación en la siguiente en los próximos dos años habremos de cambiar las unidades las 12 unidades de Los Ángeles Verdes que tenían 12 años de abandono y el 50% están fuera de servicio y cada unidad tenía 900 mil kilómetros afortunadamente la autorización por parte de usted para cambiar las unidades tendremos una planta renovada para un servicio fundamental y sobre todo que este mes daremos a conocer el mes de noviembre el nuevo sistema digital georreferenciado satelital para saber dónde están las patrullas y en qué tiempo atienden a cada persona que solicite a través del 098 en la siguiente del programa de sostenibilidad del turismo en Renace México Renace Sostenible tenemos todos estos poblados que estas ciudades que serán intervenidas tenemos un convenio con el gobierno alemán cada apoyo es de 9 mil euros para estos cursos que estamos dando sobre el aspecto de transformación de empresas sociales en donde se favorece a la población en la siguiente a través de las reuniones que hemos tenido con los cronistas de los diferentes pueblos mágicos tenemos ya listos las guías turísticas y el próximo año editaremos ya está listo está en corrección de estilo la guía turística de Taxco en la siguiente podemos observar que ya tenemos listos dentro de nuestra dirección general de profesionalización nueve cursos para el estado que son importantes y cuatro de ellos también adicionales serán de forma virtual destacando integración del producto turístico por otra parte dentro de nuestro programa de México de colores tenemos ya listo la intervención para nuestro pueblo mágico Taxco de pintura para 150 fachadas 12 mil metros cuadrados con esquema de empleo temporal también vamos a realizar 20 murales de 600 metros cuadrados en donde se plasma la historia y las tradiciones de acuerdo a la idiosincrasia de cada población ahí las inversiones son de 2.9 millones de pesos 80% lo absorben nuestros patrocinadores y sector y el 20% el gobierno del estado el primer tianguis internacional de pueblos mágicos también estará presente ya guerrero será los pueblos mágicos en barcelona tenemos ahí el gran apoyo de una línea aérea que vuela directamente a barcelona y también estará presente el estado de guerrero en la tercera edición digital de pueblos mágicos también instaurado a raíz de esta administración del 29 al 31 de octubre y a partir también del día 16 harán acto de presencia en la 45 edición del tianguis turístico que usted nos va a hacer el honor de inaugurar en donde también en la cena de clausura guerrero recibirá la estafeta del año 22 finalmente las alianzas estratégicas que tenemos con red bull tenemos eventos de gran importancia con más de 100 millones de seguidores ahí ya se tiene incluido Acapulco y Taxco por ejemplo en Acapulco vamos a traer a los 10 campeones mundiales de clavado que se van a medir con los clavadistas de la quebrada y será obviamente visto a nivel mundial también en materia de lucha libre de la triple A se llevarán a cabo también eventos en algún punto de aquí de Guerrero todavía no se tiene definido el lugar para concluir tenemos también nuestros aparatos de promoción visitmexico.com pueblos mágicos México desconocido y todos los tianguis en las diferentes versiones y ya los apoyos adicionales que tenemos con nuestros especialistas están ya en contacto con el gobierno del estado para llevar a cabo los programas de desarrollo regional turístico que se enmarquen dentro de la política turística nacional planeación atlas turístico sistema de estadísticas programas de calidad aquí cabe resaltar el punto limpio y sobre todo en Blue Black tenemos la concesión por parte de Dinamarca para la clasificación internacional de bandera azul también estamos ya asesorando al respecto por nuestra parte es todo y lo que vamos a hacer a partir del próximo año señor presidente interviene a continuación la maestra Evelyn Salgado Pineda gobernadora constitucional del estado de Guerrero muchas gracias muy buenos días el día de hoy no puedo negarles estoy muy contenta muy feliz de tenerlas a todas y a todos ustedes aquí en esta que es su casa en la cuna del México independiente pero también en un lugar maravilloso con una cultura con una historia con una gastronomía esta belleza también natural en esta capital de Chilpancingo sean todas y todos bienvenidos presidente Andrés Manuel López Obrador esta es su casa esta es la casa de todas y de todos ustedes Guerrero siempre lo recibirá con los brazos y el corazón abierto muchas gracias por visitarnos un aplauso para todos los que hoy nos visitan quisiera mencionarlos a todas y a todos por cuestión de tiempo está un poco complicado pero quiero decirles a todos y cada uno de ustedes que tienen un lugar muy importante en el corazón de las y los guerrerenses por todo lo que hacen ustedes son sembradoras y sembradores de esperanza y de transformación para nuestro país y para Guerrero estoy segura que caminando y trabajando de la mano vamos a lograr grandes cosas para nuestro estado de Guerrero y para nuestro país es bueno pues estamos ya por concluir esta importante gira que realizamos con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador estuvimos en nuestra montaña en Metlatónoc en Tlapa en Malinaltepec en San Luis Acatlán y bueno pues ahorita venimos de Acapulco de verdad es que pues fue impresionante esta gira ustedes la pudieron ver todo el cariño todo el amor que le demostraron a nuestro presidente entre cada trayecto eran como 20 o 30 paradas que hacía la gente pero no para protestas era para muestras de cariño donde le regalaban canastas y canastas de plátanos de café de fruta de la región de pan bueno lleva muchísimo café mucho pan y muchas flores muchos arreglos de flores la gente en la montaña es gente noble gente que entrega el corazón y que quiere muchísimo a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador así que amor con amor se paga y definitivamente tiene el corazón de las y los guerrerenses querido presidente les agradezco de todo el corazón a todos y cada uno de ustedes donde ya nos hemos reunido con muchas y con muchos ya hemos tenido algunas reuniones donde hemos hablado de los diferentes proyectos de las diferentes propuestas de todas estas ideas que acaban de plasmar que escuché puntualmente con mucha atención y sobre todo con mucho entusiasmo de todo lo bueno que viene para mi bello guerrero sabemos que gobernar guerrero no es fácil decían que pues como una mujer iba a poder gobernar y pues decimos que si se puede claro que si se puede y pues por primera vez en la historia de nuestro estado estará una mujer al frente del gobierno pero no estaré sola estará de la mano de todas y de todos ustedes y es así como vamos a transformar nuestro estado y como vamos a construir esta cuarta transformación aquí de la mano de ustedes así que les agradezco aquí tenemos mucha voluntad tenemos mucho corazón no nada más seguimos estos postulados tan importantes que son no robar no mentir y no traicionar también es trabajar trabajar arduamente incansablemente todos los días y a todas horas por el bienestar y el progreso de nuestro estado ese es mi compromiso lo reafirmé desde el primer momento y lo seguiré haciendo hasta el último minuto del mandato vamos a transformar guerrero vamos a trabajar con mucho corazón con mucha voluntad vamos a dejar el alma porque esta es una oportunidad de servir no de servirnos el ser un servidor público como su nombre lo dice pues se trata de servir al pueblo que es quienes nos ponen aquí entonces pues tenemos que trabajar de la mano con nuestro pueblo hacer pueblo ser pueblo y estar con el pueblo eso es lo que queremos hacer recorridos como los que tuvimos estos días y que ustedes tuvieron la oportunidad de ver a ras de piso con el pueblo y con las autoridades también de los pueblos originarios de los pueblos indígenas y afromexicanos que estuvieron presentes también en todas y cada una de las reuniones que sostuvimos en la montaña y en la costa chica esto es muy valioso para las y los guerrerenses nunca antes ningún otro presidente había estado tantas veces en este estado tan hermoso nunca antes un presidente había estado tantas veces en nuestra montaña con nuestros pueblos conviviendo con la gente ese gobierno de puertas abiertas ese gobierno de cercanía a ras de piso eso es la cuarta transformación que encabeza nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador un hombre incansable que les puedo decir que estuve con él en la gira y nunca se cansó siempre estuvo caminando siempre estuvo con el pueblo siempre estuvo en todo momento al pendiente yo le digo que es mi presidente cuatro por cuatro él siempre adelante y trabajando así que mi reconocimiento para usted presidente porque es un gran gran presidente como dijimos más territorio y menos escritorio él decía en una de las reuniones que eso es bueno que salgamos que el gobernante no esté nada más encerrado en la oficina porque luego hasta cambia el color ya uno se pone así como muy amarillo muy pálido entonces necesitamos estar en el territorio no estar sentados detrás del escritorio porque tampoco es bueno para la circulación y luego salen ahí varices y todo lo demás hay que salir hay que caminar hay que estar con la gente y aparte que es lo mejor porque tenemos un gran maestro el presidente así lo hace para ver la problemática de alguna región él va y pregunta directamente a las comunidades directamente a los pueblos y esa es la manera la mejor manera hasta ahorita conocida de que podamos tener un radar nuestro pueblo es el mejor radar y el mejor termómetro de cómo estamos de cómo vamos entonces si nos encerramos en una burbuja donde tenemos asesores que a veces hay asesores que contratan hasta de otros estados para venir a decirnos qué vamos a hacer en los estados entonces pues ahí no cambian las cosas nosotros tenemos a los mejores asesores que son el pueblo en materia educativa nuestros maestros nuestras maestras en salud pues nuestros trabajadores de la salud entonces y así sucesivamente hay que consultar siempre al pueblo esa es una enseñanza de las muchas que el presidente Andrés Manuel nos ha dejado y que la vamos a seguir cumpliendo siempre estando al pie del cañón tuvimos la oportunidad de ver el seguimiento que se le está dando a los programas y avances del gobierno federal en Guerrero sobre todo en la montaña y vimos con mucha alegría con mucha satisfacción cómo llegaban todos los beneficiarios de los diferentes programas de Sembrando Vida las becas Benito Juárez la Escuela Es Nuestra todos y cada uno de los programas de los cuales son tantos beneficiados y llegaban a agradecer eso es algo muy bonito porque se está viendo la mano del trabajo que están realizando todas y todos ustedes porque como les repito no hubo protestas hubo agradecimiento eso habla de que se están haciendo las cosas muy bien así que felicidades secretarias y secretarios y a nuestro presidente también porque de verdad pues la gente ahí lo diría si algo está mal la gente ahí lo dice en ese momento y no están muy agradecidos con todos y cada uno de los programas así que bueno aquí los temas prioritarios ustedes lo saben en Guerrero salud que celebramos la llegada de la Secretaría de Salud en Acapulco así que ya muchas gracias a nuestro secretario de Salud doctor Alcocer al maestro Ferrer muchas gracias que ahora ya les veo un color bronceado diferente los veo muy contentos y felices trabajando desde el puerto de Acapulco imagínense desde ese lugar maravilloso donde hacía tanta falta lo que ustedes hoy hacen llevan pocos días pero ya se nota la mano de su trabajo están trabajando todos los días me consta porque nos hemos reunido en muchas ocasiones y están trabajando con todo muchas felicidades y muchísimas gracias coordinarnos también perfectamente en materia de educación que es un tema importante en nuestro estado con nuestra secretaria con la maestra Delfina Gómez muchas gracias en donde hemos encontrado empatía reciprocidad mucho trabajo y mucha coordinación muchas gracias maestra porque nos vamos a coordinar perfectamente para el regreso a clases y agradecerle también la dotación de libros para las bibliotecas eso es algo muy importante le apostamos siempre a la cultura agradecemos también a nuestra gran amiga que es una gran amiga aliada que quiere muchísimo a Guerrero nuestra secretaria Alejandra Frausto muchas gracias con quien también tenemos temas ahí para Guerrero Semilleros y todos los programas que vienen en materia de cultura que van de la mano también con educación en Guerrero queremos que los niños tengan un instrumento en la mano un libro en la mano y no un arma esta es la mejor manera atacar las causas que originan la violencia en nuestro estado así que muchísimas gracias también por todo su apoyo y en materia de seguridad pues comentarles que este gobierno ya inició también con la vinculación de estas políticas a la estrategia nacional como lo mencionaba mi querida secretaria de seguridad la secretaria Rosa Isela Rodríguez muchas gracias secretaria estamos todos los días desde muy temprano dando un seguimiento al tema de seguridad con la mesa estatal de construcción para la paz fue una sugerencia también de nuestro presidente que tenemos que estar todos los días al pendiente en las mesas de seguridad así que no tengo ni una falta hasta el momento y espero no tener ninguna y voy a estar siempre muy puntual dando seguimiento a todos y cada uno de los temas en seguridad en nuestro estado siempre lo he dicho el amor se construye y la paz también se construye y para la construcción de la paz necesitamos una perfecta coordinación y ahí estamos todas y todos agradezco a todas las fuerzas que están todos los días al pendiente Sedena Marina Guardia Nacional la policía estatal también gracias también a nuestra querida maestra Rosa Isela Rodríguez por todo el apoyo por el tianguis del bienestar que sin duda un beneficio muy grande para nuestro estado de Guerrero revisamos también la evolución de las cifras en materia de salud informando a la población sobre el panorama COVID y de todos y cada uno de los temas también hemos articulado una eficiente política de austeridad y combate a la corrupción esa definitivamente hay que arrancarla de raíz porque esa es la madre de todos los males y ese debe ser el eje rector de todo gobierno porque puede haber mucha capacidad puede haber voluntad pero si dejamos tantita abierta la puerta a la corrupción ya no sirve de nada la buena voluntad necesitamos erradicar de raíz a la corrupción entonces desde este momento nosotros hicimos un compromiso muy grande con el pueblo de Guerrero en esta reunión que para mí es muy importante porque están todas y todos ustedes dando su tiempo su atención para estar aquí con nosotros en este hermoso estado de Guerrero a nuestro presidente también que siempre se toma el tiempo de estar aquí pues no se trata de tener aquí la cartita de Santa Claus y ponerme a pedirles mire secretaria quiero esto secretario quiero el otro y estar aquí haciendo todas las peticiones que se me puedan venir a la cabeza aquí más bien se trata de hacer el compromiso con todas y con todos ustedes de que vamos a hacer un plan de austeridad tenemos que ser austeros hacia adentro amarrarnos el cinturón para poder ser generosos y solidarios hacia afuera con el pueblo que así debe de ser no puede haber gobierno rico y pueblo pobre necesitamos estar a la altura de las exigencias del pueblo de Guerrero entonces de esa manera es como vamos a trabajar yo vengo a hacer el compromiso con ustedes a sumarme también con ustedes a todo ese trabajo a toda esa estrategia nacional para que hombro con hombro podamos sacar adelante a nuestro estado de Guerrero más allá de la cartita de Santa Claus vengo a hacer un compromiso con ustedes de que en Guerrero implementaremos una política de cero tolerancia a la corrupción cero privilegios cero derroches gastos innecesarios vamos a implementar medidas de austeridad prioritaria y anuncio el día de hoy que dentro de esas medidas es la venta de casa Acapulco y la casa de representación en la ciudad de México ubicada en Polanco eso se vende y se va porque la gobernadora no tiene por qué vivir ahí mientras el pueblo no tiene lo necesario así que esa casa Acapulco y esa casa en Polanco la vamos a vender y lo recaudado obviamente voy a hacer la propuesta previa autorización del Congreso que yo espero que sea así pedir el apoyo de las diputadas y los diputados y obviamente lo que se obtenga de la venta de esas casas va a ser utilizado para la creación de unidades de diálisis y hemodiálisis para nuestra gente de Guerrero como primer como una primera etapa con eso vamos a tener un ahorro de más de medio millón de pesos mensuales así que es muy bueno son unas medidas de ahorro que no van a caer nada mal que vienen grandes proyectos y grandes beneficios a través de las ventas de esta casa que para mí son innecesarias no necesitamos por qué estar teniendo esas casas y estar pagando tanto de mantenimiento mensual si podemos hacer mucho nuestra gente lo necesita sobre todo en salud y en educación es donde vamos a invertir vamos a hacer el análisis del pago de las famosas listas de raya ahí tenemos que transparentar que el pueblo de Guerrero sepa que no debe haber esas listitas en lo oscurito eso se tiene que terminar todo tiene que ser público y que sepan cuánto está ganando cada funcionaria y cada funcionario no vamos a renovar las contrataciones de 114 vehículos blindados cuyo monto ascendía a 30 millones de pesos así que eso se queda atrás y también va a ser un ahorro muy grande para el estado de Guerrero vamos a revisar los inmuebles rentados mensualmente para verificar la necesidad de utilizarlos muchos de ellos a lo mejor no es necesario que estemos pagando rentas tan altas vamos a revisar uno por uno los que sean necesarios se continuarán y los que no pues se va a terminar con esas rentas automóviles y camionetas blindadas serán subastadas para eliminar los gastos de mantenimiento y seguros así que también espero la aprobación por parte de los diputados y las diputadas para que se subasten las camionetas no más gastos onerosos en comidas de funcionarios en restaurantes lujosos quienes gusten asistir a algún lugar pues con mucho gusto desde su salario con su salario adelante pero no con el dinero del pueblo el dinero del pueblo es sagrado y debe utilizarse para lo que es para salud para educación temas de seguridad que es tan importante así que vamos a retirar todos esos gastos que son innecesarios y más en un estado como lo es Guerrero vamos a hacer un ajuste a la estructura gubernamental para reducir la nómina pero sin afectar a las trabajadoras y a los trabajadores eso es algo muy importante yo tengo también un compromiso con la base trabajadora la cual no va a ser afectada al contrario acá va a ser arriba el ajuste amarrarse el cinturón arriba para que abajo podamos también ser solidarios con las personas que han trabajado durante tantos años y sobre todo eliminando los llamados asesores que hay muchos asesores en todos los temas siempre salen muchos asesores en todas las dependencias cuando tenemos a los principales asesores en frente así que eso lo vamos a eliminar y obviamente pues no aviadores aquí nada de aviadores todo clarito todo el agua por un surco como dicen en nuestro pueblo todo tiene que ser clarito y aquí quien esté en la nómina tiene que estar en su lugar de trabajo y trabajando así tiene que ser no más moches no diezmos no prácticas clientelares vamos a cumplir los reglamentos de adquisiciones de licitaciones para obtener beneficios con más obras y servicios para el pueblo y sobre todo hechos por el pueblo que participe el pueblo como acababa de anunciar nuestro presidente de la obra que viene para nuestros pueblos indígenas en la montaña donde se van a involucrar también los presidentes municipales de la montaña eso es algo muy importante porque se está involucrando a la comunidad se está involucrando al pueblo así que pues siempre las obras van a ser de la mejor manera porque van a ser para ellos se genera obviamente la mano de obra y el beneficio para ellos y se queda en nuestros pueblos así que a salirnos de esa burbuja el gobernante no tiene que estar en esa burbuja que no exista un rompimiento pueblo gobierno siempre debemos ir de la mano en todo momento nunca alejarse siempre escuchar el consejo las peticiones y siempre pues como les digo con buena cara con actitud de servicio porque el pueblo es el que nos eligió y el que nos puso en este lugar así que tenemos que rendirles cuentas cuentas claras transparentes mucho trabajo mucha disposición y estar siempre con nuestro pueblo es por eso que mandamos retirar unas vallas metálicas que había ahí en la entrada del palacio yo digo que esta es la casa del pueblo y que aquí no debe de haber vallas metálicas ni nada que impida la cercanía del pueblo con las funcionarias y los funcionarios de este nuevo gobierno de la cuarta transformación eso es la cuarta transformación transformar desde la raíz y quitar todo lo que ha hecho tanto daño a nuestro pueblo de Guerrero esta es sólo la primera etapa de lo que viene de la austeridad republicana de los principios que seguimos de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador que nos ha enseñado que siempre la cercanía con el pueblo la austeridad el trabajar de manera incansable todos los días y el poner toda la voluntad todo el amor toda la pasión por servir y no por servirnos ese siempre va a ser el camino de la transformación del desarrollo y del bienestar para nuestro México y para nuestro Guerrero que viva Guerrero y que viva México muchas gracias estimado público escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos licenciado Andrés Manuel López Obrador Amigas, amigos de Guerrero yo creo que con lo que hemos escuchado ya es más que suficiente podría decir que el pueblo de Guerrero es bueno trabajador e inteligente y esto último se acaba de volver a demostrar porque eligieron a una muy buena gobernadora para Guerrero ya podría decir de dicho y buenas tardes pero si es importante hacer algunos comentarios primero reafirmar nuestro compromiso de seguir apoyando al pueblo de Guerrero este pueblo histórico excepcional y apoyar a la gobernadora de Guerrero a los presidentes municipales presidentas municipales de los ya 85 municipios de Guerrero vamos a seguir con el programa de seguridad que es muy importante y que de eso depende mucho porque tiene que ver con la paz y con la tranquilidad pública de modo que lo que ha expresado aquí Evelyn de no permitir la impunidad es algo fundamental porque crece se reproduce impera la delincuencia cuando hay impunidad cuando se asocia la autoridad con la delincuencia por eso es muy importante que se sepa que Evelyn pidió al gabinete de seguridad federal una opinión y una recomendación de quien podía ocupar el cargo de secretario de seguridad pública y hubo un acuerdo en el gabinete de seguridad participó la secretaria de la defensa participó la secretaria de marina la guardia nacional y se hizo esa recomendación para que el secretario de seguridad sea un agente de la armada de méxico un marino siguiendo ese ejemplo también en acapulco es un marino el secretario de seguridad esto ayuda mucho porque los crímenes se solapan y se promueven por la complicidad por la asociación delictuosa que se da desde los gobiernos municipales los gobiernos de los estados un caso lamentable de esa asociación delictuosa de esa impunidad es lo sucedido en igual con la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa y aquí aprovecho para refrendar nuestro compromiso aquí en la capital de Guerrero de que vamos a seguir investigando hasta encontrar a los jóvenes de Ayotzinapa es un asunto de estado no es cualquier caso vamos a continuar la investigación y vamos a conocer toda la verdad es un compromiso y los compromisos se cumplen y también aprovecho para que nos sigan ayudando quienes tienen información todos los que ayuden aportando información en este caso van a tener un reconocimiento especial del Estado mexicano van a tener protección y van a tener su recompensa porque nos interesa conocer toda la verdad y atender este problema porque es una herida abierta que tenemos todos los mexicanos vamos a seguir garantizando la paz la tranquilidad en Guerrero es muy importante lo que aquí se informó de que antes de terminar el gobierno que encabezo van a estar construidos 24 cuarteles de la Guardia Nacional en Guerrero esto nunca se había hecho esto va a ayudar mucho a que haya presencia de la Guardia Nacional para proteger a los ciudadanos también porque sostenemos que la paz es fruto de la justicia van a continuar todos los programas de bienestar Guerrero Chiapas Oaxaca son los tres estados que más apoyos reciben para el bienestar de los pueblos en el caso de Guerrero hay 942 mil 43 hogares casi un millón de hogares 942 mil hogares o familias y hay un millón 19 mil beneficiarios casi en todos los hogares llega un apoyo y ahora que estuvimos y me dio mucho gusto en la montaña allá no es esta proporción de uno a uno allá en los municipios de la montaña es de una vivienda y tres o cuatro beneficiarios la proporción por hogar es decir se está destinando más apoyo a las zonas más pobres de Guerrero aún cuando se trata de un estado pobre de pobreza hay quienes están en situaciones de mayor precariedad y requieren de más apoyo y de más atención a nivel nacional hablaba yo tres estados donde hay más pobreza y en Guerrero se puede probar que se está orientando más el presupuesto a la montaña que es la región con más pobreza en el estado vamos a seguir con la pensión a los adultos mayores con la pensión a niñas niños con discapacidad el programa de jóvenes construyendo el futuro que es muy bueno porque es quitarles a los de las bandas a los jóvenes o que no enganchen a los jóvenes los de las bandas de la delincuencia llamada organizada o del crimen que no los jalen que les quitemos ese semillero ese ejército de reserva y lo podemos lograr ya se está avanzando en ese sentido por eso es muy bueno el programa de jóvenes construyendo el futuro hay que seguir con eso para que se queden solos nada más los que han decidido tomar el camino de las conductas antisociales pero que no estén llevándose a los jóvenes también por eso es muy importante aquí en Guerrero y hemos autorizado que se amplíe el programa Sembrando Vida ahora que estuvimos en la montaña es muy alentador que en todos los municipios creo que en uno en dos municipios no se ha aplicado pero ya se tomó la decisión de ampliar a 10 mil sembradores y vamos a tener este programa en todos los municipios en los 85 municipios de Guerrero que es muy importante que estén sembrando árboles frutales café que estén sembrando árboles maderables que estén reforestando y la gente está contenta yo recuerdo hace bastantes años hace más de 20 años en una de mis giras a la montaña le pregunté a un campesino que si por qué sembraba la amapola y me contestó que lo hacía por necesidad porque si no no comía y le dije pero corres el riesgo de que te encarcelen sí pero si me voy a la cárcel allá tengo garantizada la comida esa era la situación que prevalecía entonces por eso es importantísimo el que el programa sembrando vida llegue como una opción como una alternativa para sustituir estos cultivos por la siembra de alimentos y que la gente tenga estas opciones estas alternativas es como el caso de los jóvenes muy chistosamente y en forma despectiva acuñaron la frase de que eran ninis que ni estudiaban ni trabajaban y ya ahí terminó todo con la frase y nunca se hacía nada por los jóvenes es lo mismo en el caso de la atención a los productores del campo si hacemos algo claro que vamos a poder cambiar actitudes y los jóvenes van a ser rescatados porque hay mucha nobleza en el pueblo ahora que fuimos a la montaña unas periodistas este por toda la campaña que se genera de quienes no conocen las comunidades ni conocen de las culturas de los pueblos la pregunta que me hacían es a ver qué nos dice o viene a ver lo de la venta de las niñas lo de la prostitución de niñas no no vengo a ver eso porque eso no es la regla en las comunidades hay muchos valores culturales morales espirituales eso puede ser la excepción pero no es la regla que acaso entonces la prostitución nada más está con los pobres entonces toda una campaña en ese sentido pero no es motivo para cuestionar a nadie es que es muy enajenante el manejo de la información o mejor dicho la información que se transmite para distorsionar para deformar las cosas entonces en la montaña y en todo Guerrero y en todo México hay muchos valores hay una gran reserva de valores en el México profundo para para regenerar la vida pública es importante que todos podamos leer el México profundo del maestro Bonfil Batalla porque esto nos va a ayudar a entender la fortaleza la grandeza de México que está en sus comunidades que está en sus pueblos vamos a seguir con el programa de educación son las becas constatamos que el programa la escuela es nuestra está funcionando por lo mismo está avanzando más en Guerrero y en las zonas pobres que en el resto del país son como 180 mil escuelas y ya el programa está llegando a 60 mil a nivel nacional pero aquí en Guerrero ya el avance es mayor en los municipios que visitamos antier y ayer ya llega el avance hasta el 90% el propósito es que el 100% de las escuelas reciban su presupuesto para que las madres los padres de familia puedan darle mantenimiento a las instalaciones educativas tenemos también que terminar de construir las sucursales del Banco del Bienestar van a haber sucursales en todos los municipios hasta en los más apartados en algunos casos hasta dos sucursales porque son municipios con poca población pero con mucho territorio y con comunidades muy dispersas entonces sí hace falta porque si no tienen que caminar a pie horas para poder llegar a las cabeceras municipales es un desafío pero tenemos que enfrentarlo tenemos que resolver el problema de la comunicación telefónica y de internet es evidente que no hay comunicación por telefonía móvil y menos de internet en guerrero en guerrero en oaxaca en tiapas en casi todo el país seguimos sin avanzar el 80% del territorio nacional no tiene comunicación por internet ni posibilidad de comunicación con telefonía celular eso lo tenemos que resolver si es complejo tecnológicamente pero va a ser de gran importancia avance trascendencia el comunicar a México con internet todo el territorio nacional esta es una asignatura pendiente aquí no hemos avanzado y no es por falta de presupuesto y mucho menos por falta de voluntad política es que hemos tenido dificultades falta tecnología desde aquí aprovecho para este expresar con toda sinceridad de que han engañado a la gente y yo creo que no solo es un asunto de México es un asunto del mundo han engañado a la humanidad con mucha propaganda sobre el avance tecnológico pero en los hechos es muy poco el avance no hay posibilidad de que se alumbre un país desde un satélite y se pueda tener sistema de internet en ese país y no es que cuesta mucho no porque estamos dispuestos a destinar recursos porque se trata de algo fundamental es una revolución la comunicación por internet es que no existe todavía una respuesta hablan y hablan de los carros eléctricos de los edificios inteligentes de los carros sin conductores pero en los hechos no hay tecnología suficiente entonces tenemos que seguir resolviendo con la fibra óptica de la comisión federal de electricidad con antenas con satélites como sea pero hay que cumplir para que en todos los pueblos de la montaña en todos los pueblos de las distintas regiones de Guerrero y del país se pueda hablar por teléfono por internet por telefonía móvil o contar con internet porque no hay yo creo que fue una muestra de honestidad la de Carlos Slim una actitud honesta porque tenía un mensaje un comercial que decía todo México es territorio telcel y le dije Carlos esto no es cierto no puede uno hablar por teléfono ayudando en los pueblos y desde la mañana hasta en la tarde me puedo comunicar no tenemos señal ahí tiene uno que andar buscando la ansiada señal para poder hablar y dio la orden de que quitaran el comercial cuando menos en eso hay que reconocer de que se actuó con honestidad pero necesitamos tener la comunicación es muy importante el programa de fertilizantes de guerrero lo que aquí informó el secretario Villalobos va a haber mucho maíz este año porque llovió y ya está funcionando muy bien el programa de fertilizantes que se aplica en todo el estado a todos los productores se les entrega de manera gratuita el fertilizante y hay muchas milpas y muchos maizales y va a haber repito una buena cosecha y si hay maíz hay país porque ese es el alimento principal de la gente es un alimento bendito vamos a seguir con el programa de desarrollo urbano en acapulco también se va a aplicar aquí en la capital en chilpancingo y es mejorar la situación de servicios en las colonias populares para que no haya contrastes de zonas exclusivas y colonias sin servicio se está avanzando mucho en eso y vamos a continuar el hecho de que la Secretaría de Salud ya esté funcionando en Guerrero es muy satisfactorio aquí vamos a poder mejorar todo el sistema de salud yo hablo de cuatro prioridades que estén en buen estado los centros de salud los hospitales con el equipo que se requiere lo segundo es que haya a los médicos y los especialistas que se necesitan lo tercero es que no falten las medicinas los medicamentos y el punto cuatro es que se regularice la situación de los trabajadores que se contratan por contrato o son eventuales me plantearon los trabajadores de la salud de Guerrero que yo le informara a la Secretaría de Hacienda y a la Secretaría de Salud que en el programa de regularización se tome en cuenta la antigüedad entonces se los transmito porque están preocupados de que por el influyentismo se les dé preferencia a quienes tienen menos tiempos se va a atender a todos pero vamos a empezar con los que tengan más antigüedad y esto aplica para el Issste para el Seguro para todas las contrataciones lo mismo en el caso de educación porque luego por el influyentismo continúan gente que llevan 10, 15 hasta 20 años trabajando por contrato muy bien el programa de Tianguis del Bienestar lo que está haciendo la Secretaría de Seguridad Pública pues tiene la prioridad Guerrero Oaxaca Chiapas también Veracruz pero hay que terminar con todos los municipios de la montaña y es muy importante porque es devolverle al pueblo lo robado regresar al pueblo lo que le pertenece en el caso de la infraestructura tenemos que mejorar los caminos las carreteras tenemos el compromiso de ampliar la carretera de la costa chica hasta los límites con Oaxaca modernizarla y tenemos que resolver el problema también del mantenimiento la conservación de todos los caminos de Guerrero el que transitamos ayer de Tlapa a Markelia que hay que resolver de fondo el problema porque cada año cada dos años se destinan recursos y se tapan los baches o se le pone una capa de emulsión asfáltica y dura un año o dos por eso el planteamiento ¿por qué no los hacemos de concreto para que nos duren 20 30 años me refiero a que no tengamos que estar invirtiendo año con año y esto aquí Evelyn lo tiene muy claro si no hay corrupción se puede porque entregan las obras a empresas vinculadas con funcionarios a los que ayudaron en la campaña a los familiares o amigos de los funcionarios entonces por eso hay que resolver cómo en definitiva construir buenos caminos con Jorge Arganis yo estoy seguro que vamos a tener una alternativa y el ejemplo es Oaxaca que la gente los haga que hagan los caminos de concreto como se hace en las calles solo con revolvedora y en todos los municipios hay un ingeniero hay un buen maestro de obra no se requiere tanta ciencia la gente es la que construye las obras y están en las comunidades y saben cómo hacer obras de drenaje para que no haya deslaves para que se hagan bien los caminos y puedan durar y se da trabajo se consigue un efecto multiplicador vamos a destinar dos mil cien millones de pesos para los caminos de concreto de la montaña es un compromiso con esto vamos a iniciar y cada año vamos a estar invirtiendo igual que en Oaxaca y vamos a pedirle a los gobiernos municipales que nos ayuden para que se maneje con honestidad el presupuesto vamos a seguir con la reconstrucción por los daños de los sismos acaban acaban de presentarnos una denuncia acerca del reciente sismo que afectó unidades habitacionales como 800 departamentos habitacionales imagínense una unidad habitacional que se construye hace tres cuatro años y si fue fuerte el sismo y el epicentro fue en Acapulco pero pues no se cayeron otras unidades habitacionales se afectó esta porque estaba mal hecha y tengo la información que voy a este indagar voy a constatar si es certera de que se trata de un constructor con influencias hasta en los medios de información este y ahora no se quiere hacer cargo de los daños al contrario está demandando denunciando a los afectados entonces de todas formas tenemos que atender este asunto vamos a seguir apoyando el desarrollo económico de Guerrero desde luego el turismo es muy importante lo que aquí ha propuesto Miguel Torruco quiero aprovechar también para enviar un agradecimiento a todos los guerrerenses migrantes porque nos han ayudado en momentos difíciles están enviando remesas a sus familiares como nunca y eso llega hasta mero abajo y nos ayudan mucho por eso no hay crisis en Guerrero ni en ningún estado del país de consumo la gente tiene para lo básico para su alimentación y eso se debe en mucho a todo el apoyo que envían nuestros paisanos a sus familiares ya termino diciendo que si Vicente Guerrero cuando fue el papá a verlo para decirle que el virrey quería que ya dejara las armas y que abandonara la lucha y que estaba dispuesto el virrey a darle dinero y que lo pensara le dijo el padre porque pues toda la familia estaba muy pobre muy necesitada y la respuesta de Vicente Guerrero fue la patria es primero al padre entonces si podríamos decir como Guerrero el Estado el pueblo los pobres de Guerrero son primero y vamos a seguir apoyando al pueblo de Guerrero y termino pues felicitando a este pueblo bueno trabajador luchador inteligente de Guerrero que eligió a una muy buena extraordinaria gobernadora Evelyn Salgas muchas gracias les solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano yo evangelio gracias m salch rok ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!